¡Ey! ¡Qué! ¡Pastonería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Andaluz y vamos a continuar, estamos hoy en el séptimo episodio de esta serie y es el primer vídeo que grabo desde que el Granada oficialmente ha grabado en séptima posición y es equipo de Europa League, será equipo de Europa League, increíble lo que ha conseguido el equipo, lo que han conseguido los jugadores de Granada, Diego Martínez por supuesto el entrenador ya es aquí, intentaremos honrar al Granada, intentaremos conseguir una buena clasificación esta temporada intentaremos hacer una buena serie con el Granada que oye, que se lo ha ganado de verdad, un equipo recién ascendido, que coge y se mete en Europa es increíble lo que ha conseguido el Granada de Diego Martínez desde aquí, nosotros intentaremos hacer un papel que se acerque a eso que ha conseguido el Granada en la vida real desde aquí, como digo, mi honor a la buena al Granada y ahora vamos a comenzar con el episodio de hoy, episodio que va a ser interesante porque estamos en pleno mercado de traspasos, estamos ahora mismo con alguna que trabaja, eso sí y bueno, vamos a ver, porque tenemos 17 millones tenemos 17 millones, dije que iba a mirar delanteros he mirado delanteros, ¿vale? he mirado delanteros y bastantes, bastantes delanteros hay muchas opciones, la verdad ahora mismo no recuerdo cuáles son los mejores, la verdad no os voy a engañar, no recuerdo cuál puede ser más interesante pero por aquí tengo varios y los tengo todos ojeando, así que bueno, pues en poco tiempo conoceremos la media que tienen y ya veremos quién puede llegar al equipo desde Malen hasta Wamangituka de la República Democrática del Congo veremos quién puede venir, ¿vale? quién acaba llegando al equipo como veis hay algunos que dicen que el club no venderá pero este por ejemplo tiene cláusula Artur Cabral tiene cláusula también Adolfo Gaich este sí vendería el Daliantifam exacto, también vende con este ya quiere estudiar o no pero también tiene cláusula de 7.600.000 Wamangituka así que nada eso por un lado por otro, jugadores que pueden venir libres Eber Banega jugador que intentaremos traer sí o sí y después tenemos a Gellor Kanga como centrocampista Miguel Borja como delante del centro Víctor Kovalenko como medio centro y Claudio Ramos en portería, ¿vale? son cinco jugadores que acaban contrato no traería a los cinco pero sí a tres de ellos ya sabéis que siempre tenemos esa regla de traer como máximo tres jugadores libres así que nada, con todo eso dicho pues vamos a avanzar lo primero vamos viendo si recibimos alguna oferta y vamos conociendo también las valoraciones de estos jugadores que puedo coger y buscarlas en un momento pero bueno vamos a intentar hacerlo legal dentro de lo que cabe ilegales, cogerando los centros vale pues con todo eso dicho he puesto muchos jugadores transferibles del once del once titular y del once sublente jugadores como ¿como quién he puesto transferible? pues Fede Vico que tiene 79 de potencial es que no llega ni a 80 de potencial y he dicho oye, pues lo pongo transferible si recibimos una oferta por él lo vendemos y bien ponemos a a Cez bien ponemos a Angel Herrera a Turbol o bien fichamos a un centrocampista que tenga más potencial que Fede Vico lo mismo contra el Wimachis y no sé quién me ha sacado titulares creo que solo esos dos y después suplente alguno más suplente alguno más Ramón Hacel lo puesto transferible también Domingos Duarte también el portero Costa así que nada ahora solo queda recibir ofertas y bueno ir viendo de que nos de para el mercado como siempre tenemos a un jugador que se recupera ¿quién? dime que es Vogel por favor ya era hora sí es Jaden Vogel ya era hora que se recupera ese Vogel no voy a negar que estoy algo sorprendido bueno Fede a ver Fede ¿cómo te digo yo esto? es que es que es que está fuera es que está fuera Fede está fuera buenísima bien Jaden Vogel recuperado vamos a ponerlo ya en el lateral derecho a Agu lo ponemos en el izquierdo ya con esto por fin recuperamos a nuestro lateral titular que había estado bastante tiempo fuera y en cuanto a los suplentes pues esto bueno esto se queda así tal cual Tabar es que ya era el lateral suplente y que hoy veo así más de lo mismo pues igual sí que creo que también es tan transferible vale hay partido contra el Sevilla en las finales de la Copa y a Deportes es muy difícil que consigamos eliminar a Sevilla no nos vamos a engañar y ojo porque hay interés por varios jugadores ojo porque esto hay que tener en cuenta los Wolves se quieren llevar a Vanega y el Español a Claudio Ramos vale lo de Vanega ha pasado un día no lo han fichado ya no tengo todavía mis posibilidades no o qué sí sí tiene la oferta de los Wolves pero todavía no se lo han llevado vale pues vamos a negociar por estos dos jugadores porque son jugadores que tenemos ahí libres Vanega muy top Vanega muy top y Vanega puede venir por el hecho de que está en Sevilla y está en esta liga si no sería prácticamente imposible de traer a Ever Vanega de hecho es que no he buscado jugadores de las grandes ligas porque me parecía una tontería me parecía una pérdida de tiempo porque casi ninguno va a querer venir así que vamos directos a por Ever Vanega que está jugando en Sevilla y que podría venirse pues a uno de los equipos que compite contra Sevilla como es nuestro Granada ¿tiene 31 años? sí ¿tiene 84 de media? también entonces a ver tendrá 31 años y todo lo que quieras pero es que tiene es que tiene 84 de media Ever Vanega hay que traerlo sí o sí aunque se ha para una temporada o dos pero tiene que venir vamos a ver qué cláusula me deja ponerle 40 millones de cláusula mira se la voy a poner no creo que nadie pague esa cláusula pero si alguien la paga oye son 40 millones por un jugador que viene libre es que sería sería perfecto vale pues Ever Vanega ha pinchado va a cobrar incluso un poco menos cobraba 7.000 en el Sevilla va a cobrar 6.500 con nosotros fechaje top 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 super top este de de Ever Vanega y ahora vamos a ir a por Claudio Ramos que Claudio Ramos me encantaría deciros oye pues Claudio Ramos tiene esta media me encantaría poder decir eso poder deciros eso a ver joder a ver si escribo bien Ramos Claudio Ramos 80 de potencial 77 de media puede que ahora tenga ya 78 incluso 79 de media y potencial 80 vendría para ser el portero suplente que ahora mismo pues podría pasar esto que el jugador no tenga ninguna intención de venir bueno pero es que Claudio Ramos no tiene ninguna intención de venir ante esta situación no podemos hacer nada bien hay partido contra el Sevilla un Sevilla que ya sabe que Vanega viene con nosotros pero bueno así sigue siendo el Sevilla sigue siendo mejor que nosotros y a ver ¿podemos ganar? creo que no creo que no seamos sinceros creo que no podemos ganar el Sevilla sí que es verdad que el partido lo jugamos en casa si no me equivoco si me equivoco ya entonces sí que estamos buenísimos pero creo que es en casa sí jugamos el partido en casa como locales en el Flamante de los Cármenes donde Granada celebró la clasificación para Europa pero esto es esto es una locura Granada-Sevilla 0-3 0-3 con gol de Luke de Jong otro de Ronnie López y un último de Munir el Haddad y ahora final sevillista bueno final final sevillista no final de de Sevilla sería ¿no? final de sevillana sevillana sería final sevillista solo incluye a Sevilla final sevillana incluye también al Betis pues eso final sevillana derbi sevillano en en la final de la Copa y a del Pueblo eso nosotros hemos llegado hasta el semifinal hemos llegado hasta donde podíamos llegar teniendo en cuenta los rivales que nos han tocado ¿vale? es así si nos hubiese tocado el Mallorca pues quizá habríamos llegado a la final pero no nos ha tocado el Mallorca nos ha tocado el Sevilla y teniendo al Sevilla como rival lo máximo lo que podíamos aspirar era a las selecciones bien bien por decir algo 18 millones tenemos vale de momento yo no tengo prisa en fichar a un delantero con Carlos Fernández vamos tirando bien y ojo porque hay partido contra el Betis pues igual a ver con Carlos Fernández tiramos bien pero igual estaría interesante ya ir fichando a alguien pienso no sé estoy pensando dinero hay ¿cómo va el juego de los jugadores? pues lo podría coger e intentar fichar a uno y ya está mira Adolfo Geis tiene 7 de valor no hago 800 de cláusula tío es que me gusta Wamandituca tío yo no soy vosotros pero a mí me gusta Wamandituca por el nombre porque es de la República Democrática del Congo que es una nacionalidad que no se ve mucho y porque tiene 83 de potencial y es 83 de potencial este jugador y nos cuesta 7 millones 600 es que es interesante este jugador después tenemos a Adolfo Geis esto es Argentina Argentina está más visto teníamos a Cabral el delantero este brasileño al final me toca buscar a los jugadores 84 de potencial tiene y 7 millones de valor de inicio ahora puede que tenga unos 8 millones de valor 11 900 claro es que tampoco me gusta fichar a los jugadores sin conocer su valor no tío aunque jueguemos contra el Betis vamos a esperar a conocer el valor de los jugadores tío vamos a esperar a conocer el valor puedo saber que media tienen sé que potencial tienen pero no sé el valor exacto en este punto del juego y si ficha al jugador después de perder valor y me está perdiendo potencial pues no me da la gana así que mejor esperar mejor esperar no hay prisa no creo que vayamos a ganar a Betis aunque fichemos un delantero de hecho es que ninguno de estos delanteros creo que venga con más media de la que tiene ahora mismo Carlos Fernández así que tampoco sería titular no hay prisa por fichar un delantero vamos a esperar y ahora mismo pues venimos a jugar la semifinal el equipo está cansado pero mejor los titulares descansados que los suplentes descansados sí ganada Betis vamos a por este partido de la liga que vamos a perder mira lo único de lo que me puedo quejar es que perdamos 0-3 cuando la Betis en el 47 la había expulsado a Emerson y ha jugado con 10 eso es lo único que me puedo quejar y bastante la verdad no entiendo esto tío no sé por lo menos podríamos haber mantenido un 0-1 o incluso empatar el partido con un jugador menos el Betis lo de las expulsiones es un poco tontería porque expulsan a los jugadores pero los partidos siguen exactamente igual es bastante curioso todo eso curioso por decir algo lo que haría sería reventarle la cabeza a alguien de ella pero creo que eso no puedo hacerlo Ramón a 6 oferta de 8 millones de tigres voy a pedir 10 entre 8 y medio y 10 a ver que a ver que pasa entre 8 y medio y 10 a ver que pasa puede que salga bien puede que salga mal lo que puede pasar es que ahora mismo el Mallorca está a 6 eso no puede pasar eso está pasando el Mallorca está a 6 el Betis aleja ya a 12 puntos el Betis no lo vamos a alcanzar estamos realizando vamos a alcanzar al Betis pero si podemos seguir distanciándonos de Mallorca para asegurar la tercera posición Turbo el subo a 73 hago a 74 y yo que me alegro el que está entrenando es el Teki ¿no? si, si por un momento pensaba que estaba entrenando a Cez bien nos hemos copiado ya prácticamente en medio mes de enero vale empiezan a llegar ya informes gracias 8900 por Ramón a Cez quizá podemos sacar algo más no sé probemos 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 a sacar 10 o 9 y medio o al menos un 9 si ofrece 8900 9 tienen que pagar seguro oye son las 9 de la mañana porque están pasando tantos vehículos a las 9 de la mañana porque está habiendo este tráfico a las 9 de la mañana ah bueno hoy es día de fiesta igual es un coño hoy es fiesta igual es un coño 10 millones mira va a pagar 10 millones por ahora hacer no sé por qué os cuento esto pero es que por supuesto como lo estáis escuchando en fin 10 millones por Ramón a Cez es es bien es bien porque es un jugador de 27 años que apenas tenía 77 de potencial que ya lo teníamos como suplente y que va a salir y que va a salir y nos va a dejar 10 millones y vamos a poder aprovechar para traer un centrocampista mejor el próximo partido es crucial a ver Jangel no eres titular en la vida real sí pero aquí no eres titular además eres un jugador cedido no sé si es tu momento y este partido hombre hablar de partido crucial contra el Tenerife venimos a ver los resultados es importante que ganemos este pero joder es el Tenerife no lo consideraría un partido crucial ni mucho menos 0-2 ganamos con Van Drongelen y con Fede Vico el Betis gana el Sevilla ojo no sé qué distancia tenían entre ellos pero el Betis gana al Sevilla y se pone a 2 puntos ojo el Betis que va a dar guerra hasta el final Brahma Macez vendido bien esto deja un hueco en el centro del campo un hueco que va a ocupar por ejemplo Maicon por ejemplo hay 25 millones es un hueco que puede ocupar por ejemplo Maicon es un hueco que puede ocupar Bastien Tomas es un hueco que puede ocupar Dimitri Barino lo puede ocupar varios jugadores ese hueco a ver la cosa es ha salido Ramón a hacer medio centro defensivo ya en el 11 tenemos dos medio centros defensivos no sé si la idea es fichar otro medio centro defensivo no creo que sea la mejor opción no creo que la mejor opción sea fichar otro medio centro defensivo vamos a por Maicon Maicon es medio centro tiene 74 de media prácticamente lo podría poner de titular a poco que lo entrene un punto dos de media y quita con Alonso el 11 sí puede ser una buena opción Maicon toma bueno toma sería un poco más a largo plazo gastaríamos menos dinero pero no lo sé vamos a probar a ver cuánto nos cuesta Maicon vamos a probar a ver cuánto nos cuesta Maicon y a partir de ahí vamos vamos tomando decisiones Maicon Maicon 9 millones de valor espero que no se vaya muy alto si se va muy alto es que quiero fichar también un delantero quiero fichar un delantero porque básicamente Soldado se retira y Carlos Fernández vuelve al Sevilla y aunque podamos fichar a Carlos Fernández en la próxima temporada tenemos que tener los delanteros ha aceptado 10 millones tío ha sido fácil 10 millones si tenemos 25 me asegura unos 15 para un delantero quiero que está bien quiero que está bien además hemos vendido a Azed por 10 y voy a traerme a Maicon por 10 es un buen negocio es un buen negocio me ha aceptado muy rápido igual se podría sacar por menos pero igual no como igual no vamos a tirar con los 10 que me parece una buena cantidad la verdad tiene 9 de valor y me cuesta 10 no es caro ni mucho menos este jugador de 22 años que tiene un potencial si me permitís potencial 84 potencial 84 rol importante si te puedo bajar la pronotación mejor y te quejas menos no, no puedo bajarlo pues se va a quejar se va a quejar porque no parte como titular aunque puede que lo sea al poco tiempo de llegar al equipo 5 años de contrato cláusula de recesión no quiere ponerle el juego vamos a dejar sin ponerle porque es un jugador joven que va a subir rápido mejor no le ponemos y tema sueldo ni idea ni idea pero Vanega va a cobrar 6500 pago 7 Vanega viene cobrando 6500 vale 7 no 8 venga te pago 8 te pago 8 y la priva de no se que no se cuanto Michael fichado bueno a ver fichado espérate hasta que no veamos aquí el valor pues no pues Michael no ha fichado porque pierde un millón de valor pues bien pues pasa lo de siempre lo de este juego lo de coger el juego y reventarlo de verdad y ahora aparece con un millón más es que este juego es impredecible totalmente en un jugador que tiene 9 de valor lo fichas una vez te aparece con 8 lo fichas otra te aparece con 10 igual lo fichas la siguiente y aparece con 15 no lo se pero bueno Michael llega al equipo y va a ocupar de momento el puesto de AC de momento parte como suplente aquí pues pondríamos a Jangel Herrera más atrasado y pondríamos aquí como interior a Michael vale de momento así de momento vale pues todo listo vámonos a continuar tenemos ahora mismo unos 15 millones más o menos y con esos 15 millones toca esperar toca esperar a ver si hay alguna venta más o toca esperar a que tengamos ese informe de los jugadores y veamos que media tienen esos delanteros que tenemos en el centro de las pasos aquí tenemos un entrenamiento pendiente a ver Turbolete, Kiagu Androngelen, Bakaev debería quitar a alguien para meter a Michael no sé quizá Turbol Turbol me duele quitarte me duele quitarte pero es que Michael tiene más media entonces vamos a intentar colar a Michael en el once titular y ya ya veremos que hacemos contigo David también tenemos por entrenar a Vogel tengo claro es que estamos fichando muchos jugadores joven con buen potencial pero no puedo entrenarlos a todos solo tengo cinco sesiones se había dado ahí un poco pillado peligra la posición de Vico no, peligra la de Gonalongs la de Gonalongs es la que peligra informe sobre la Sina Traoré y sobre Doniel Malen pues Malen tiene 15 millones y medio de valor y tiene 22.400 de cláusula ahora mismo no tengo esos 22.400 para pagar la cláusula la verdad habría que tirar por una opción más barata pero Malen ojo eh Malen sería buena jugada veremos pronto el debut de Maicon de momento no es Maicon el sustituto perfecto de AC uno es interior el otro el medio centro ofensivo no te creas es Maicon el sustituto perfecto de Montoro me estás preguntando con un jugador que se fue en agosto me estás preguntando si este jugador que acabo de fichar en enero es el sustituto de uno que vendí en agosto eh si me están preguntando eso evidentemente no no puede ser el sustituto este de Montoro bueno vamos contra Almería este partido de liga y vamos a ganar por 1-4 con un factrix de Carlos Fernández es que quien quiere delantero teniendo a Carlos Fernández quien quiere delantero teniendo a Carlos Fernández pues pues no lo sé tío no lo sé pero es que tío vaya tela vaya tela ojo el Sevilla contactado con Bañomán por 1.850.000 yo se Bañomán lateral derecho 67 de media es que hago voy a por él es que para que se lo lleve el Sevilla me lo llevo yo es que a ver que no tengo yo nada en contra del Sevilla pero el Sevilla rival necesitamos un lateral derecho suplente porque al final Fulquier está cedido y no es un jugador interesante y tampoco lo está Bares ninguno de los dos son buenos laterales suplentes para la próxima temporada Bañomán sí Bañomán sí ¿y qué le puede costar Bañomán? 1.850.000 ¿qué le va a costar a Sevilla? es que para eso lo ficho yo para eso lo ficho yo yo voy a empezar ofreciendo 1.5.000 yo voy a empezar con 1.5.000 y a ver el Hamburgo 1.950.000 voy a insistir con 1.5.000 no está muy lejos 1.5.000 1.5.000 1.5.000 tercera vez última definitiva y tenemos un trato por 1.5.000 por Josa Bañomán si no me equivoco acaba con un trato o lo mismo me lo estoy inventando no lo sé pero por 1.5.000 tío me llevo a este jugador se lo quito al Sevilla y tenemos ahí lateral derecho para el futuro porque claro lo dicho Fulquier no y Lavares tampoco son dos jugadores que están cedidos y ninguno es bueno para ser no tengo interés en traer a ninguno de los dos cuando acaba en la cesión de hecho pocos jugadores tengo tengo interés en pocos jugadores cuando termine la cesión Carlos Fernández Jangel Herrera si no se va mucho de precio también podría ser una opción interesante y ya está y Vallejo Vallejo son los tres de todos los cedidos que son bastantes son siete cedidos a lo mejor me podrían interesar esos tres Vallejo Jangel Herrera y Carlos Fernández por supuesto vale pues Baño Man parece que va a llegar al equipo 2.500 cobran al Hamburgo no se te pago 2.000 te pago 2.000 por favor no me rechaces es una oferta justa vale pues Baño Man fichado o no Baño Man fichado o no sí pues Josa Baño Man lateral derecho fichado para nuestro equipo Tabárez gracias por participar Tabárez venga hasta luego no los he hecho porque me cuesta dinero echarlos si no estaría fuorísima pero bueno no está fuera pero casi la única razón por la que no está fuera del equipo Tabárez es porque hay que pagar y no voy a pagar no voy a pagar para echarlo vale pues Baño Man fichado esto claro nos cuenta un poco del tema del delantero pero bueno tenemos esos 13 millones de momento a ver a ver qué pasaban esos 13 millones lo bueno es que ya sabéis que el presupuesto se mantiene de una temporada otra así que si no gasto el dinero ahora puede que nos venga incluso mejor para cuando empiece la siguiente temporada la segunda y tengamos que hacer tres fichajes como son Yangel Herrera Jesús Vallejo y Carlos Fernández son tres fichajes que son que son un dinero son un dinero a ver son un dinero Carlos Fernández si lo podremos fichar porque estará en Sevilla Vallejo estará en Madrid seguramente Vallejo si lo podremos fichar porque por alguna extraña razón que desconozco los jugadores de Madrid si están dispuestos a venir a esta liga y después Yangel Herrera volverá al Manchester City no sé si podremos fichar al Yangel Herrera no tengo ni idea de si podremos traer a este jugador vale eeeh que pues me acabo de dar cuenta que hemos fichado tres laterales hemos fichado tres laterales esta temporada interesante hemos fichado tres laterales dos centrocampistas y dos extremos derechos y un central simplemente como curiosidad y ahí podríamos pues ya va 23 minutos pues vamos a ver este partido de Cádiz y dejamos el último día de mercado para el siguiente episodio creo que creo que puede estar bien todavía tenemos pendiente traer un par de jugadores libres tenemos pendiente traer un par de jugadores libres vimos que Claudio Ramos no quería venir habrá que mirar si de los otros hay al menos dos dispuestos a venir Claudio Ramos que digo yo que ha fichado ya por el español ¿no? estamos negociando con el español lo más normal es que ya haya firmado efectivamente ya ha firmado con el español ha firmado alguno más espero que no vale Malen se ha ido no, no se ha ido pero puede irse al Brighton tenemos aquí a Cabral 10 y medio de valor 11.900 de cláusula vale, este jugador pinta muy bien pinta muy bien para ficharlo Gais son 7.900 de cláusula 14 y medio tiene de valor Emmanuel Boateng ahora mismo no nos lo podríamos permitir Danilo Sican 1.100.000 de valor pero este jugador ¿quién es? yo no recuerdo es que claro yo esto lo miré hace ya bastante tiempo Sican si lo escribo bien mejor Sican 63 de media 83 de potencial este jugador es para futuro hombre pues este para acompañar a Carlos Fernández no estaría ni tan mal me ficho a este de suplente me cuesta un millón y pico y de suplente de Carlos Fernández pues ahí estaría y tendríamos también a Guamanguituca 6 y medio con 7.600 de cláusula de rescisión y el tema de los jugadores gratis pues a ver tenemos a Kanga Miguel Borja que es delantero también vamos a buscar a este jugador Miguel Borja Miguel Borja que tiene 77 de media 78 de potencial este jugador sería ficharro para venderlo estaría bien como suplente a ver como suplente tendría una media que no estaría mal pero no no es lo que busco buscamos un jugador con potencial vale como jugadores libres yo creo que Kanga y Kovalenko y nos dice que podemos negociar directamente Kanga vale os cuento ya que no tenemos aquí datos Kanga tiene 78 de media como centrocampista para suplente estaría bien y después Kovalenko que tendría 74 de media y 81 de potencial pues a los dos jugadores que seguramente van a venir gratis de hecho los podríamos firmar los podríamos firmar ya y Borja a Miguel Borja a dejarlo fuera y traer a Carlos Fernández traer a Carlos Fernández y traer a un delantero de estos jóvenes que tenga buen potencial como pueda ser Guamanguituca como pueda ser Artur Cabral Guamanguituca es que me gusta tío no es muy caro es de la República Democrática de la Tongo ha sido una nacionalidad nueva que teníamos en el equipo y por qué no traerlo bueno granada Cádiz vamos a por este partido para terminar hoy Fede Vico y Roberto Soldado de penalti Kala ha sido expulsado por doble amarilla y Alejo ha marcado para Cádiz en el 90 menos mal que solo ha marcado uno porque un empate me habría tocado los huevos bastante hay aquí algo ¿qué? ¿qué pasa? vale gracias por volver a incluirme en el equipo sí, ya te quito tranquilo si eres titular mientras no no llegue ningún jugador que te quita el sitio y no va a llegar al menos en este mercado estate tranquilo bien pues podíamos ir a por esos jugadores ¿qué tiempo llevamos el episodio? ya hemos llevado unos 25 27 minutos vale creo que creo que puedo negociar estos contratos fuera de cámaras ¿vale? el de Kanga y el de Kovalenko y Wamangituka podríamos ficharlo para el siguiente episodio el club no está dispuesto a vender ya, pero yo puedo pagar la cláusula podemos pagar la cláusula a este jugador y la vamos a pagar eh mira, es que de hecho tío es que me apetece fichando tío voy a fichar a Wamangiro voy a fichar a Wamangituka porque me gusta el jugador tío me gusta el nombre me gusta su nacionalidad oye vamos a fichar así ya está tío si las Wamangituka ¿qué valor tiene? 6 y medio pues venga 6 y medio de valor por favor mira he querido cerrar el episodio con esto y a Spons no me hagas de repetir el fichaje solo pido eso no me hagas de repetir el fichaje relevancia ocasional no pues la rotación sí venga rotación ahora mismo cuando llegue va a ser el tercer delantero de la plantilla por detrás de Carlos Fernández y de soldado aunque bueno ya habrá que ir poniéndolo por delante de soldado quiere cobrar 10.000 me parece un poco demasiado en comparación con lo que cobran los jugadores de la plantilla pero venga 6 y medio ¿no? 8 millones Wamangituka con todas las jóvenes promesas de potencial pues así es como se cierran los episodios claro que sí con esto vamos a dejar el episodio de hoy espero que os haya gustado sabéis que es eso si podéis dejar un like y nos vemos en la próxima gracias adiós